Hola, soy Gloria y te invito a que te quedes hasta el final del video. Hola, gracias por pasar a visitar mi canal una vez más, El Rincón de Gloria. Hoy les traigo una receta súper deliciosa, típica ecuatoriana de zango de verde con atún. La receta de zango de verde con camarón es muy popular en Ecuador, pero esta de atún la verdad que no le pide ningún favor. Es igual de rica, deliciosa, fácil de preparar, pero es muchísimo más económica. Espero que se animen a prepararla, pero antes de empezar con el video, los quiero invitar a suscribirse a mi canal, si es que no lo han hecho todavía, y también a que le den una manito arriba, un me gusta y que lo compartan con sus amigos. ¿Ok? Empecemos entonces. Bueno, vamos a necesitar una cebolla paiteña colorada, un pimiento verde, un tomate pequeño, unos cuatro dientes de ajo, cilantro, unas dos latas de atún, estas son en aceite, un poco de achote, dos plátanos verdes, dos cucharadas de mantequilla de maní, sal, pimienta, comino al gusto y un poco de agua. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner a licuar el refrito con un poquito del agua. Una vez que tenemos listo el refrito, lo voy a poner a sofreír. Entonces ponemos a calentar la sartén con un poquito de achote y ya cuando esté caliente le empezamos a agregar el refrito. Entonces al refrito le vamos a echar sal, pimienta y comino al gusto. Bueno, entonces mientras se cocina el refrito vamos a poner el verde que lo he picado delgadito junto con el maní. Y le vamos a poner también agua. Ok, entonces más o menos así es la consistencia que queremos que tenga el verde con el maní licuado. Pueden ustedes también rayar el verde si lo prefieren y luego lo mezclan con agua, con sus manos, con el maní, pero pues realmente no hay necesidad de hacerlo. Bueno, en la licuadora se puede hacer perfectamente bien y nos ahorramos el trabajo, pero eso es opcional como ustedes lo quieran hacer. Bueno, ya más o menos han pasado unos 10 minutos que ya está cocinado mi refrito. Ahora voy a echar el verde licuado con el maní o la pasta de maní. Ahora esto vamos a tener que echarle agua constantemente. Si ustedes tienen el líquido de un caldito de pescado que hayan hecho quizás, pueden echar esa agua en lugar de agua natural. En este caso yo no tengo, así que simplemente voy a echar agua normal, pero de la caliente. Le tengo calentando ya acá. y aquí si no pueden parar de mezclar, esto les va a crecer, les va a aumentar. Entonces van echando agua y van revolviendo. Echan agua según les haga falta hasta que tengan la consistencia que ustedes desean. Y a este punto pueden probar y rectificar sal si es necesario. Bueno, ya he probado. El verde ya está cocinado. Eso tienen que tener cuidado de no dejar que esté crudo. Y siempre removiendo, removiendo. Entonces, ahora es el momento de agregar el atún. Este es con aceite y a mí me gusta echarle todo con esa grasita también, ese aceitito, porque tiene todo el sabor del atún. Bueno, aquí el atún realmente no necesita de cocción. Incluso se lo puede comer como ustedes saben, atún en lata crudo. Así que realmente no hay que dejarlo tanto tiempo aquí si no es necesario. Solamente como que agarre un poquito el saborcito. Entonces, como ya está, como toque final, es simplemente el cilantro. La cantidad que ustedes quieran, que les guste. Una vez que ponen el cilantro, eso es un ratito nada más, y ahí ya pueden apagarlo y servir. Huele de maravilla y la verdad que el sabor también está buenísimo. Y esto lo servimos con arroz blanco, maduro frito, aguacate y un poquito de limón. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado mucho esta receta. Y si es así, pues no se olviden de darle una manito arriba, un me gusta, que con eso me ayudan un montón. Espero que estén bien, que se me cuiden mucho. Un abrazo para todos. Bye.